Lo dejaron todo en la cancha. La selección peruana de fútbol cayó ante su similar de Chile en las clasificatorias Pro Mundial Brasil 2014. De esta forma el país del sur obtiene sus tres primeros puntos en la tabla de posiciones. Veamos. El que le va a dar es Jorge Valdivia. Le dio Valdivia pelota arriba. Cuidado con esta. Gol chileno rápido. Marcamos mal la pelota detenida. Dos cabezazos en el área. Valdivia apareció Waldo Ponce ahí para, sin marca libre en el área chica, definir. Bocelur. Otra vez Valdivia para apoyarse con Bocelur. Viva Bocelur para tirar el círculo. Gol chileno. Gol chileno apareció Eduardo Vargas. No podemos encontrar a Bocelur. La quería buscarlo Batón. No pudo. Se viene el equipo chileno con Medel. Medel para dar. Gol chileno. Después se viene el árbitro. La ley de la ventaja. Recibimos un gol rápido. Pizarro, Rinaldo para darle, Rinaldo para darle. Aquí puede estar Paolo. Lo va a encontrar a Pizarro de nuevo. Cada ocasión chileno es un gol, pero Perú no puede. Pasó Pizarro, pasó Pizarro, pasó Pizarro. Gol. Gol. La última, la última y siguen los agarrones. La última, la última y siguen los agarrones. Le va a dar Juan Manuel. El centro aquí está. Gol. 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 Le va a dar suazo. Vamos a Fernández. Le va a dar suazo. Gol. 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 Gol.